Bueno, muy buenas noches. Hoy es 31 de diciembre del 2015. Nos encontramos aquí con la Mara. En Campo Palomas, en la casa. En Campo Palomas. Ya tú sabes qué es la que hay. Un saludo para toda mi gente allá en Nueva York, que la disfruten. Los Ángeles, California. Y un saludo para Osnar Capataz, aquí en la mera pija. Ven, Osnar. Un saludo de la mano. Nuestro jefe de trabajo. Es nuestro jefe de trabajo. Un saludo para Elena. En la casa. Erick, viajando en la casa. El perreño. Venga, venga. Nuevamente, aquí estoy en acción. Improvisando con mucha reproducción. Mucho hablo. Bueno, así son locos. Aquí estamos activos. 31 de diciembre. Estamos con Elena. Pócamelo ahí. Con Monga. Mi hermanito Osnar. Con Erick. Y con mi hermanito. Con Toto. Brian. Brian Oponel. Bueno, aquí estamos activos perros. Entrevítenme a Erick ahí. Bueno, muchachos. Estamos alegres porque ya este año se nos está yendo. Faltan pocas horas. Ya 31 de diciembre. Se fue. Se fue. Vamos para el 2016. Arranquen Nelly Cali. Que se juegue. Que se juegue. Se juegue. No, perro. Estamos activos. Elena. Con Nart. Bonga. Viste a Elena ahí, por favor. Elena, ¿qué pedo? Elena, ¿qué es la que hay perrillo? Díganmelo. Aquí celebrando. No hay nada de bueno que el 31 de diciembre. Perro. Perro. ¿Y las nenas? ¿Qué pedo? Ahí están. No, pero ¿qué es la que hay con ella? No, usted tiene que decir, perrillo. ¿Qué es lo que no hay con ella, diga? Eso tiene que hablar. De la que, güey. No, no, perro. No, yo me caigo, güey. Mire, perrillo, ahí enfóquenme. Mojón con la cara. Ahí están las naves. Ahorita, mire. Venga, venga, perrillo. Vamos para Cobaza, activos. Vamos a un bailecito. Vamos a disfrutar. Después de andar activos, vamos con unas nenas, ¿eh? ¿Sí o no? Tal vez hablo con algo. Esa es la que hay. Vamos, roquero. Vamos a entrevistar al corresponsal en turno. Bueno, entonces, un saludito ahí para todos los perrillos allá en la USA. En la USA, en la casa también. Que estén ahí al 100 activos, va, y que miren nuestros videitos ahí en YouTube. ¿Videos con esto? Porque ya la cagamos. Esto va para YouTube. Oye, oye, roquero, roquero. Que la pasen bien, que están un año nuevo y nosotros estamos aquí al 100 disfrutando. Ok, 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 mi gente. En el último día del año 2015, vamos para el 2015. Esa es la que hay. Ok, 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 mi gente. Los dejo con este panorama hermoso de Campo Paloma, 71 de diciembre. Estamos a las 9 y media de la noche, esperando a las 12 de la noche, ok. Los quedamos aquí con el papel de celebración. Seguimos a lo grande. Bye, bye.